La Guardia Civil investiga al autor de un centenar de robos en establecimientos de Galicia, Asturias y León. Se trataba de un experto en artes marciales y boxeo, pudiendo ser peligroso en caso de verse acorralado. En los delitos utilizaba como parte de su camuflaje un gorro de tipo pescador, muy característico. La Guardia Civil